¡Suscríbete al canal! 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 Es que lo sabía, porque estaba escuchando algo, tío Estaba escuchando algo Y no era normal Vale, a ver Déjame pasar, tío Para interactuar Joder, fijaros Fijaros en la mano que bien se ve, tío Vale, guay, tiramos el árbol Como Dios manda, ¿no? Venga Venga, pasa, pasa por ahí, tío Espero no caerme, ¿no? Venga, joder Vamos, vamos Joder, qué puta tensión, tío Vale, guay Vale, vale, ya estamos por aquí Vale, aquí vemos un muerto Hoy no me has dado miedo, tío Hoy sí que no Hoy me he pinchado contra el miedo, joder A ver Vale, ¿por qué esa música tan fuerte, tío? Vale, usamos la balsa Otra vez Vale, guay Vale, volvemos con nuestra balsa Y nuestro palo de madera Joder Somos en Noé de Oulas Coño Y me estoy poniendo Asquerosamente de los nervios, tío Porque entre la música y eso Y esta gente que va por ahí arriba Como si fuera, no sé George de la jungla Pues vamos Vale, ahora sí, ¿no? Ahora aparece un coche de la barca esta ¿Quién se está tirando al agua? ¿Quién se está tirando al agua? ¿Qué pasa, tío? Vale, he perdido un trozo de la barca De Noé Vale, guay Ahora vamos con tres Joder, tío Así que debes de ser preyeño, ¿no? A ver Oh Mira cómo vamos, tío Qué guay, tío Rema Vale, ¿y esto qué coño es, tío? Ahí está en la mina Joder, tío Dicen que me llamaron padre No sé, tío Caras de padre no lo tienes, tío Joder ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son, tío? Joder Qué asco, tío Con locos de mierda Vale Vale, y me mata una lengua Vale, me mata o me coge la lengua ¿O qué pasa, tío? Vale, ¿quién eres, tío? Joder ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto, tío? Es que no entiendo la movilidad del juego No entiendo lo que tengo que hacer Joder Tío, escapar de la piscina Pues venga Escapamos de la piscina Estoy en una piscina Por lo que parece, ¿no? Este doctor me sigue, tío Bueno, ese doctor no es de ser Que no sé ni lo que es Vale, vale Llego a la piscina Venga Vale, guay Vale, ya no hay nadie, ¿no? Vale ¿Y ahora por qué estoy en una piscina? Estoy otra vez en el colegio, tío Es que siempre colegio de mierda, tío Estoy en el colegio ya Y entre la mina y el colegio estoy ya Vamos La puerta ni se abre ¿Acaso me he apuntado yo a clases de natación o qué? Joder, tío Joder Qué susto, tío Me ha pegado el puto reflejo Joder Vale, yo no entro a las duchas de nombre ¿Esto qué pasa, tío? Madre mía Sangre, joder Madre mía Sí, señor Ducha de sangre, tío Cómo mola, joder ¿Cómo mola, joder? Dime que es al duche de sal? Eh Vale, vale, vale ¿Por qué? En serio, tío Hagámonos aquí ya Ay, me cago en tu puta madre Ay, me cago en tu puta madre Joder Puta Puta Puto susto que me pega a tu tío Es que no puedo, tío No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, pero continúo jugando No puedo, pero continúo jugando Joder ¿Por dónde es, tío? Por la puerta que ya tiene que ser, ya, ¿no? Joder, es que he pegado con puto salto, creo yo, tío Es que no es ni medio normal No se abre Joder, esa es la puerta que había, tío Abre tampoco No se abre, tío No se abre, es que no se abre Joder Vale, entonces es por aquí, ¿no? A ver, nada Nada tampoco Guay Vale, aquí hay una puerta abierta, tío Joder, joder Es que, en serio, en serio Me lo decís en los comentarios Me decís, joder, se te ve muy mal, tal Pero es que, joder, es que sí, tío Lo paso súper mal Y me decís, no, pues no juegue No juego, no, sí, porque quiero jugar Me encanta la historia de este juego Joder, y quiero jugarla No me quiero perder esta gran historia, tío Porque el juego es increíble Otra vez Otra vez Otra vez Me estás siguiendo Que no me sigas, tío No me dejan entrar por ninguna puerta Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Abre por ahí ¿Ves? Le hice hijo de puta y todo, tío Vale, cerra la puerta Vale, guay Una sala de ordenadores Una pila Pero una memoria RAM Que me puede llevar a una gráfica a tope flama Seguro que no hay, ¿a que no? Esta no son silla gaming Vale, salimos de aquí, ¿no? Dime que sí Vale, guay Vale, ahora sí que no hay nadie, ¿no? Vale, no se abre Perfecto ¿Y aquí? Tampoco se abre Vale Pues venga Ya hemos cogido la pila de la sala gaming Y ahora vamos a ver Dónde tenemos que ir Vale, como se me parece otra vez Alguna niña Y es que En serio No entiendo No me quedan pilas Bloqueado Joder Está bloqueado Vale, está bloqueado Está bloqueado Guay Estos pasillos me molan Dime que no me sigue nadie, tío ¿Qué dices, tío? Es que ¡Joder, tío! ¡Que te calles! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué buena lucha me estoy pegando hoy! Tira la puerta ¡Vámonos! No me toques, dice No me toques Quiero irme de aquí ya ¡Joder! Dime dónde estoy, tío ¿Estoy en la mina? Estoy en la mina, tío ¿Y por qué se ve lluvia roja, tío? ¿Lluvia de sangre? ¿En serio? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué esta lluvia de sangre, tío? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a hacer aquí una profesión o qué? Joder, estamos grabando en estos momentos Estamos grabando para la CNBC ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Una lluvia de sangre! ¡Cómo mola, joder! Si fuera vino Todo el mundo estaría invitado ¡Joder! ¡Venga! Y si pones... ¡Joder, qué guay, tío! ¡Cómo mola, tío! Aquí también daros las gracias A todos los que me dais los apoyos A la gente que me dice ¡Joder, qué bien están editando los vídeos! Pues me estoy pasando De puta madre Me lo estoy pasando de puta madre Ya lo vuelvo a decir Lo siento por el vocabulario Para la gente que le sienta mal Es mi canal Lo siento En juegos como estos Pues... Me sale... No sé, tío Me sale decir estas palabras Así que lo siento No es... No quiero decirlo Pero quién hay ahora ahí hablando Pero me sale Vale, hay cruces ¡Joder! Y la verdad que me lo estoy pasando Muy bien editando los vídeos Los cada episodio Lo paso fenomenal Y ya sé que os lo está gustando mucho Así que es lo que a mí me mola, tío ¡Joder! ¿Por qué esto llena de gente que muerta, tío? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese tío? Mirad Fijaros qué cacho de boca, tío Menuda boca, joder Madre mía, tío Madre mía ¿Dónde coño nos estamos metiendo, tío? ¿Qué pasa? ¿Me han encerrado? Dime que no Dime que no me han encerrado Ah, vale, que hay una puerta Guay Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre la puerta Tírala Vale, perfecto Fuerta cerrada Esto es lo que a mí me mola, joder Vale A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué hay gente aquí de esta manera, sí, tío? Yo lo que no tengo ganas de que me cojan, joder Venga Vale, ¿nos sigue alguien o qué? ¿Esto qué es, tío? Estoy lleno de pinchos, chaval Esto es muy épico, tío Joder, para no hacer ruido, ¿no? Escuchan eso y dirán ¿Quién está aquí? A ver No me puedo subir por aquí, ¿no? Vale, ya se para el ruido Dime, dime A ver, joder Nada, ¿no? Vale Por aquí no es Ah, vale, aquí hay una puerta Vale, guay Venga ¿Qué haces, tío? ¿Quién es este payaso, tío? ¿Quién eres tú, tío? Vamos, nos dice ¿Pero tú quién eres? Yo no voy por donde está el lobo ese, tío El mundo de susto me ha pegado, joder Vale, no me queda más remedio de ir, ¿no? Vale, por aquí no hay nada, tío Por aquí no hay nada, joder Vale, venga Pasamos otra vez Y nos salimos otra vez Joder Otra vez Ahora estoy pasando otra vez al colegio ¿Pero por qué, tío? Con el colegio de mierda, tío Joder Con el puto colegio Estoy harto ya del colegio De los cojones, ¿eh? A ver Si abrimos esta puerta Vale, el mapa mundo Nos vamos No hay nada más que ver Vale, una pilita Guay Vale, te enchufas, ¿no? Pues enchúfate Me da igual No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver, joder Me quiero ir de aquí ya De este puto colegio, tío ¿Por qué se cierra todo? La bandera americana, joder Venga, otra pila por aquí No, es una venda No puedo llevar más Pues vale, pues no la llevo Vale, saltamos por aquí Y por aquí salimos No podemos salir Vale, en serio, tío Entonces tiene que ser por aquí, ¿no? Vale, abrir Joder, con la silla de los cojones Joder, con la silla de los cojones A ver Se ha unido la conversación Jessica Jessica, ¿estás ahí? Hola, ¿funciona? Es extraño Puedo verte ahí escribiéndome Date la vuelta ¿Qué dices? Me tengo que dar la vuelta No me jodas, tío No, 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 no No me quiero dar la vuelta No me quiero dar la vuelta No, por favor No, 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 no Joder ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Joder, ¿por qué? ¡Ayúdame! Joder, tío Es que encima me escribí por el ordenador y todo, tío Encima, encima, ¿sabes? En plan No, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta Me quiero ir de aquí ya, tío Me quiero ir de aquí ya Quiero irme Quiero acabar el juego, joder Vale, dime que aquí hay una pila No hay ninguna pila, no hay nada Vale, guay Vale, nos salimos de aquí, ¿no? Dime que me puedo ir por aquí, ¿no? Tampoco se abre Entonces, por aquí Tiene que ser, joder, por ahí, ¿no? ¿Qué quieres abrir? Vale, a ver, ¿puedo usar aquí la conversación también? Vale, puedo verte darte la vuelta Guay ¿Qué era eso que lo tenías en la pantalla? La ventana que cerraste al ver me acercaba También no entiendo cómo funciona el ordenador Si necesito ayuda, avísame Light está saludando Espera Comunicado, apoyo, esperanza y operación para el acólico oprimido y ansioso Qué hijos de puta, tío Comunicado, apoyo, esperanza y operación para... Qué cabrones, tío Joder Vale, ¿qué pasa, tío? En la sala gaming, joder ¿Que no tenéis demasiada rama o qué? Joder, tío Madre mía, madre mía Estamos grabando, ¿eh? Estamos grabando Vale, grabado Vale, y ahora te abres la puerta, ¿no? Perfecto Guay Vale, otra vez Siempre sacerdotes con corazones ¿Qué habrán hecho esta vez los sacerdotes? ¿Por qué te abres solo? Pues no te voy a entrar por ahí No quiero entrar Vale, ¿en quién coño está hablando? ¿En quién coño está hablando, tío? Se escucha cómo hablan, tío Vale, otra vez Otra vez Como me tires ahora a otra silla, verás Vale, por aquí nada Aquí es como si se hubiese sentado alguien, ¿no? Joder No me mola, tío Venga, vamos por aquí, ¿no? Entonces, si no es por aquí Joder, allí parecía como si hubiese alguien, tío Es que se me están poniendo unos peros de punta Que no es ni medio normal, joder Vale, por aquí es donde hemos estado antes, ¿no? Vale, guay Vale, ahí abajo es donde hemos estado en episodios anteriores Joder Vale, por aquí ni nada, ¿no? Vale, perfecto Por aquí tampoco puedo ir Por aquí hay una puerta abierta Joder, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, joder? ¿Qué quieres? ¿Eh? No estás solo, me dice Vale, y te vas Muy bien Me voy a tomar por culo Tengo que ir detrás tuya, ¿no? Por cojones A ver Vale, vamos Vamos a bajar, joder Jessica, ven conmigo, joder A ver, por aquí, ¿eh? Vale, guay Esto no se abre Perfecto Hostia, ¿qué hay ahí, tío? Vale, ¿dónde hemos estado antes? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, chilipollas? ¿Otra vez este tío? ¿O eso qué coño es? Ay, madre mía, que me pega Es que me asusto toda mi sombra, tío Joder Es que tengo los... Es que no puedo, tío No puedo Estoy, mira Es que Me estoy viendo los pelos de punta Y es que, joder No sé si lo llegáis a ver Pero es que no es normal No es ni medio normal, joder Bloqueado Tengo que volver a pegar la vuelta, ¿no? Es que me asusto Hasta de mi propia sombra, tío Joder No entiendo por qué pasa eso en la pantalla ¡Qué pasa! ¡Una vez con la lengua! Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora dónde estoy? Vale Uy, eh, para asomarte Vale, guay Vale, perfecto Ya estamos otra vez aquí con la lluvia de sangre ¿En qué pueblo estamos ahora? Porque el pueblo gemelio Lo dejamos en edificios anteriores ¿A este pueblo cuál es? A ver, por aquí, ¿no? Porque por ahí es, ¿no? No, por ahí no sube Vale, es por aquí dentro Vale, ¿qué pasa? Vale, ocultate Vale, dime que no pasa nada, ¿eh? Vale, recargamos pila, ¿eh? No, no me deja recargar pila ¿Puedo salir ya o qué? Vale, escucho Alguien, tío Para la izquierda no es Es para la derecha ¿No? C para arrastrarte Guay Para arrastrarte, tío Arrastrarte ahí como un hombre, joder ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? Que te vayas a tomar por culo Que me dejes Que no puedo hacer nada Déjame, joder Joder, es que se arrastra, tío A ver, a ver Dime que no hay nadie Joder, porque hay más gente, tío Qué puto miedo tengo, tío Lo juro que tengo miedo Dejarme en paz Filipollas A ver, a ver, a ver, a ver Joder, que me matan, tío Vamos Vamos, joder La puerta se ha abierto ahora, ¿no? No voy a ir por la puerta Vamos, por aquí arriba Venga, dime que sí Dime que no me ven Dime que no me ven, joder Madre mía Cúrate ya Cúrate ya, joder Ponte una venda Joder ¿Por qué hay más, tío, por aquí, tío? Qué puta clase de personas sois Hijos de puta Vale, ¿por dónde es, tío? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dejarme en paz, joder Vámonos Venga, vamos Me dejéis, hostia Me quiero escapar de aquí Me quiero ir de aquí ya, joder Me quiero ir con like de aquí Y como si no hubiese vuelto Vámonos, vámonos Joder No me subas por ahí No me subas por ahí No me subas por ahí Porque está todo lleno de cadáveres, tío Es que no me salen ya ni las palabras, joder Venga Vamos, joder Que te den por culo, tío Que te den por culo Filipollas Que te den Venga, interactúa, idiota Interactúa A que me cogen por hacer el tonto Que me cogen por hacer el tonto, tío Que me cogen por hacer el tonto Joder Vale ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago aquí, joder? ¿Estoy del colegio ya? ¿Estoy del colegio ya? Hasta, hasta vamos Es que no, tío Entre el colegio y los unormales estos Es que no aguanto más, tío La verdad que estoy sufriendo muchísimo Y como habéis visto En este episodio he sufrido un montón, eh Este es uno de los episodios a día de hoy Que más he sufrido, ¿vale? Estamos ya llegando al final de la serie Tenerlo claro Porque el final va a ser muy que muy épico Así que ahí lo dejo Acordaros Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartir el vídeo Que es muy importante Si aún no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros en el botón de suscribirse Que es totalmente gratis Darle a la campanita Le activáis la campanita Para cuando suba un vídeo Notificaros que ya he subido un vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós